¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Junior! ¡Junior! ¡Carlos Alberto Vidal! ¡Eduardo Solari! ¡Alfredo Arango! ¡Y el remate final de César Lorea, señores! ¡Para que este estadio, el Cantín de Bogotá, explote de locura! ¡Como están explotando callos en Barranquilla! ¡La pelota la desahogó Reyes! ¡La tiró para Vidal! ¡Carlos Alberto la llevó! ¡Descontó a Marcas! ¡Se juntó con Solari! ¡La puso para Vidal! ¡Entró a la área! ¡Eludió 2-2 en la marca! ¡Metió el cruce! ¡Arando confundió Mina! ¡La puso atrás y Lorea sobre el segundo palo con el arco solo! ¡Acaba de anotar para Junior de Barranquilla! ¡Está perdiendo con la marca del Tique Aguirre! ¡Ahora arranca el Tique Aguirre por la punta izquierda! ¡Mete mal pase! ¡Toma la pelota con el caña! ¡La puso para Junior de Villar! ¡Vamos a César! ¡Vamos a César! ¡Vamos a César! ¡Gol! ¡Gol!